Si quieres dominar tu handstand walk, presta atención a este vídeo. Hola Warmers, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal de Warma Chinso y bienvenidos a un nuevo vídeo. Espero que os gustara el vídeo de la semana pasada, donde vimos ejercicios de nivel básico para dominar el handstand walk. Esta es la parte 2 y este es un tutorial de nivel medio para el handstand walk. Es importante que dominemos todos los ejercicios de nivel básico antes de ponernos a trabajar los ejercicios que vais a ver en este vídeo, ya que la dificultad, la intensidad de los ejercicios es un poco mayor. Como dije en el vídeo anterior, seleccionar 3-4 ejercicios del vídeo, los agrupáis en una misma sesión de entrenamiento y hacéis unas 3-4 series de cada uno de los ejercicios. Y a continuación, para terminar el entrenamiento, hacéis un trabajo de fuerza complementario para la musculatura implicada en el movimiento. Que en el handstand walk, la musculatura implicada principalmente es el hombro y el core abdominal, lumbar y oblicuo. Así que dicho esto, vamos con los ejercicios de nivel medio. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar con ayuda de la pared y con una ligera altura, si tenemos un cajón de entrenamiento mucho mejor, si no podemos utilizar una fitball o cualquier material que tengamos a nuestra disposición. Nos vamos a colocar en handstand con la cara mirando hacia la pared. Los antebrazos, desde la muñeca hasta las axilas, van a estar apoyados en el cajón, en la altura que estemos utilizando y los pies en la pared. Desde esa posición voy a ir haciendo tijeras, despegando un pie de la pared y luego el otro. Fijaros, subimos a handstand, acercamos las manos lo máximo posible al cajón, de tal manera que tenemos los antebrazos apoyados en el mismo. Desde aquí, tijera, cambio, cambio, cambio. Cuando hacemos las tijeras de piernas hay un momento que ambas piernas están en el aire y es ahí donde trabajamos el equilibrio de handstand. No me vale hacer la tijera y rápidamente apoyar el otro pie, sino que me tomo mi tiempo abriendo bien las piernas, de tal manera que las dos piernas en algún momento de ese cambio coincidan en el aire. En el siguiente ejercicio vamos a partir de cara a la pared, voy a subir a handstand sin ningún contacto con la pared, voy a aguantar el handstand yo mismo en equilibrio. Desde esa posición voy a pasar ligeramente los talones para que estos toquen la pared y vuelvo a handstand libre. Fijaros, subimos a handstand y una vez estoy en un handstand estable, talones pasan a tocar la pared, vuelvo a handstand, talones pasan, vuelvo a handstand. En este ejercicio vamos a trabajar con ayuda de la pared, vamos a subir a handstand de espaldas a la pared y con el único contacto de los talones en la misma. En esa posición voy a trasladar todo el peso del cuerpo a un apoyo y quitaré la otra mano tocándome el hombro donde tengo todo el apoyo, todo el peso del cuerpo. Volveré a apoyar las dos manos, transición del peso al otro apoyo, quito mano y toco el hombro del brazo de apoyo. Fijaros, subimos a handstand con las manos ligeramente cerca de la pared y el único contacto de los talones en la misma. Desde aquí, traslado peso, toco hombro y apoyo, traslado peso, toco hombro y apoyo. En este ejercicio vamos a trabajar con ayuda de la pared, nos vamos a colocar en handstand con la cara mirando hacia la pared. Desde esa posición, un handstand estable con el único contacto de la punta de los pies en la pared. Vamos a avanzar tres pasos con las manos hacia adelante sin despegar los pies de la pared y tres pasos hacia atrás. Fijaros, subimos a handstand bien pegados a la pared y el único contacto de las puntas en la misma sin despegar los pies de la pared. 1, 2, 3 y vuelvo atrás. 1, 2, 3. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido de ayuda, que os haya gustado. Suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos, es un gesto muy sencillo para vosotros, simplemente tenéis que bajar y clicar en suscribirse y me ayuda mucho a mí para saber que el contenido os está gustando, que me apoyáis y me motiva para seguir subiendo contenido en el futuro. Un saludo y suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!